El municipio de Villanueva está cruzado por dos de los ríos más grandes de Honduras, que son el río Chamelecón y río Ulua. En el año 2020, el país es impactado por dos huracanes Eta e Iota, dejando al descubierto la vulnerabilidad del municipio ante los fenómenos climáticos, ya que es bañado por dos de los ríos más caudalosos de Honduras. A pesar que el país fue impactado por los huracanes, ya en categoría de tormenta, la cantidad de agua recibida, sumado a la saturación de los suelos, provocaron grandes daños que aún siguen presentes en la mente de los pobladores.